Mi nombre es María Semanate, vivo aquí gracias a Dios, aquí en Poblazón, soy cabeza de hogar, madre cabeza de hogar, tengo mi hijo, ya tiene 18 años, pues lastimosamente tiene un retraso psicomotor cognitivo, he aprendido a llevar la vida como madre y padre a la misma vez, gracias a Dios he tenido a mi familia, a mis amigos que han estado muy pendientes de mí, de él. ¿Cómo me considero una mujer trabajadora? Aquí por lo menos vivimos mujeres, todas somos trabajadoras, nos dividimos los oficios, una para un lado, otro otra. Gracias a Dios nos enteramos del programa Mil Mujeres, porque yo sigo la página de la alcaldía, nos escribimos, la una para un proyecto de mora, la otra para el proyecto de pollos y la otra para el proyecto de alevinos. que es lo que siempre hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás. El programa Mil Mujeres fue, como decir, una bendición para nosotras, que aquí trabajamos solo mujeres, eso fue un aporte inmensamente grande. El programa viene desde ese punto de vista, lo veo mucho bueno, muy bueno, por el motivo que uno no abandona a sus hijos, uno trabaja con ellos, le aporta a ellos, ellos le aportan a uno y uno a ellos, y aquí ha sido un equipo muy, nunca nos hemos dejado solos. Entonces siempre hemos estado unidas y no hay necesidad de estar viajando o irse a la ciudad. Al doctor Juan Carlos López Castrilló, que muchas gracias por ese proyecto, por ese programa que sacó para las mujeres, para las personas con discapacidad, porque vemos muchas mujeres, muchas personas que de verdad lo necesitamos, que sigan sacando muchas convocatorias más y benefician a muchas más mujeres, como mi persona, Madres Cabezas Yoga. Adiós. Adiós.